El asesinato del estudiante del CCH Oriente, Aide Mendoza, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, anunció que con el fin de fortalecer las investigaciones, buscarán que especialistas de la Fiscalía General de la República y de la UNAM participen en los análisis científicos. Por lo pronto, las autoridades de la UNAM están analizando la posibilidad de colocar detectores de metales en las entradas del CCH Oriente. Sobre el asesinato de Aide, el Secretario de Prevención y Seguridad Universitaria señaló que hasta que no concluya la investigación, no se podrá saber si existió o no un arma al interior del plantel. Este tema ya forma parte de los análisis que en la universidad, a través de los cuerpos colegiados que determinan las políticas de seguridad, como lo serían los accesos a los planteles, se va a revisar la factibilidad de ello y, en su caso, cómo se reforzaría la revisión en los accesos.